¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Geometrias y en el día de hoy os traigo un video que os va a gustar bastante y que realmente me extraña que nadie haya hecho aún sobre la 2.11 Y es que como sabréis pues hace muy poco tiempo salió esta nueva actualización y claro pues todo el mundo pensó, entre ellos yo, que iba a haber un nivel oculto o secreto dentro del juego Y es exactamente de lo que vamos a hablar en este video como habréis visto en el título de si realmente existe un nivel que está oculto o secreto dentro del juego y todavía no lo hemos descubierto Ya que es algo bastante extraño estar esperando más de 8 meses para que saliese esta 2.11 y que no haya ningún simple nivel oculto o secreto dentro del juego O puede que finalmente ese nivel secreto esté en la 2.2 que se supone que va a salir dentro de muy poco tiempo pero de eso ya hablaremos más adelante También antes de comenzar con el video recordaros que si queréis entrar en el sorteo de una tarjeta de Play Store de 15€ simplemente os tenéis que suscribir a mi canal, dejar un like y poner un comentario en este video Y como digo haciendo estos 3 simples pasos ya estarías participando en este sorteo y puedes ser el ganador y llevarte esta tarjeta de Play Store Pero bueno dicho todo esto comencemos con el video y os voy a explicar si realmente existe un nivel secreto en Geometry Dash 2.11 Para empezar con el video deciros que tengo 3 teorías que demuestran que hay posibilidades de que haya un nivel oculto o secreto dentro de la 2.11 Pero antes de explicaros cuales son esas teorías quiero dejar claro que en ningún momento estoy afirmando o desmintiendo de que haya un nivel oculto dentro de Geometry Dash 2.11 Es decir simplemente son teorías mías las cuales intentan o tratan de afirmar de que hay un nivel oculto en Geometry Dash 2.11 Pero obviamente pues nunca se sabrá si es real o no Ya que si han pasado tantos días desde que salió la 2.11 es decir hace ya 3 o 4 días y todavía no se ha descubierto ningún nivel secreto es bastante complicado de que haya un nivel De todos modos las teorías o pruebas que vamos a ver en este video van a ser bastante convincentes para que haya un nivel oculto o secreto en la 2.11 Ya que hay algo que os va a interesar bastante y es que recientemente pues se ha encontrado en los archivos del juego algunas canciones e imágenes que actualmente pues no se encuentran dentro del juego Y pues quieras o no se acerca bastante la posibilidad de que haya un nivel secreto en la 2.11 así que dicho esto comencemos con las teorías Y para comenzar os traigo la primera teoría la cual seguramente sea la que más os va a llamar la atención y es que como digo dentro de los archivos del juego dentro de la 2.11 Hay 3 canciones que no se encuentran en ningún sitio Es decir que esas 3 canciones ni se encuentran en las tiendas ni en los tebouts ni en los menú principales ni en los niveles simplemente están en los archivos del juego y ya está Y es más vosotros mismos podéis acceder a los archivos del juego y comprobarlo por vosotros mismos ya que es algo bastante fácil y podréis ver que es totalmente real Y diréis Mika ¿Cuáles son esas 3 canciones? Pues la primera canción es Viking Arena Después tenemos la segunda canción que se llama Streaker Y por último tenemos la canción de Space Pirates Y así es y estas son las 3 canciones que se encuentran actualmente en los archivos del juego pero no están dentro de ningún nivel ni de un tebout ni de la tienda ni nada por el estilo Pero si sois veteranos del juego y conocéis Geometry Dash desde hace mucho tiempo recordaréis que esas canciones se encuentran actualmente en el Geometry Dash World Pero esto no es todo y es que investigando un poco más hace un momento me acabo de dar cuenta que no solamente están estas 3 canciones sino que hay muchas más canciones de Geometry Dash World y Geometry Dash Meltdown Lo cual como digo es bastante extraño que haya canciones de niveles de otros juegos de Geometry Dash como es Meltdown y Word implementadas o añadidas en los archivos del juego de la 2.11 Y no sé exactamente si Robtop pues ha metido esas canciones por error y no se ha dado cuenta o si realmente esas canciones están ahí por algo y aún no lo hemos descubierto De todos modos como digo podéis comprobarlo por vosotros mismos yendo a los archivos del juego y os encontraréis pues como digo canciones de otros juegos como es Meltdown y Word Lo cual es bastante extraño y no tiene mucho sentido Y continuamos con la segunda teoría que está bastante relacionada con lo que hemos visto anteriormente ya que también nos tenemos que ir otra vez a los archivos del juego Ya que en esta ocasión no es que vayamos a encontrarnos canciones que no están en el juego sino que nos vamos a encontrar imágenes que tampoco están dentro del juego Es decir que vamos a ver dentro de los archivos del juego algunas imágenes que se supone que están dentro de la 2.11 pero que aún nadie ha descubierto donde se encuentran exactamente Y pues puede ser que algunas de esas imágenes que jamás hemos visto y que se supone que están dentro de la 2.11 estén relacionadas con ese nivel secreto que como digo aún no se ha descubierto Pero en resumen la primera y segunda teoría explican que básicamente pues hay algunas canciones, imágenes y cosas raras dentro de los archivos del juego de la 2.11 pero que nadie sabe donde están exactamente Y la tercera y última teoría es básicamente lo que dije al principio de este vídeo que es bastante raro y extraño que Robtop pues no haya sacado un nivel oculto o secreto en la 2.11 después de estar esperando tanto tiempo Ya que como digo estuvimos esperando 9 o 10 meses para que saliese esta actualización de la 2.11 y que Robtop no haya metido un nuevo nivel es bastante raro ya que siempre suele hacerlo Y si es verdad y finalmente pues no hay ningún nivel secreto en esta 2.11 significa que muy probablemente la 2.2 salga muy pero que muy pronto Ya que como digo es bastante raro que Robtop pues se haya tirado tanto tiempo para sacar esta actualización y que no haya ningún nivel será por algo Así que supongo que será un pequeño adelanto para lo que se nos viene en la 2.2 Porque si hay gente que está viendo este vídeo y tiene memoria a corto plazo os recuerdo que en la 2.2 vamos a tener dos nuevos niveles, nuevos cofres, nuevos iconos, la continuación de la historia del monstruo verde y muchas más cosas Y es que ya lo dijo Robtop hace tiempo lo que tenemos en la 2.11 es un pequeño adelanto o preparativo para lo que se nos viene en esta 2.2 que será increíble y ojalá salga estas navidades Pero nada más chicos espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así dejad un buen like que ya sabéis que siempre se agradece un montonazo Y decidme en los comentarios de este vídeo si pensáis realmente de que hay un nivel secreto en esta 2.11 y que todavía no lo hemos descubierto o si finalmente pues no hay ningún nivel oculto Aunque yo sinceramente pues pienso que es más la segunda opción la opción de que no hay ningún nivel secreto en esta 2.11 pero aún así me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios Y nada como digo espero que os haya gustado el vídeo si es así dejad un buen like y a ver si conseguimos llegar a más de 4.000 o 5.000 likes también suscribiros si no lo estáis Y dicho esto nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!